BTS, Kim Kardashian y más. Las predicciones de Money Vidente para famosos. Septiembre 30, 2020. Más de mil de empleo diarias, encuentra tu trabajo ideal hoy mismo. Más de mil de empleo público todos los días, accedes ya mismo. La banda surcoreana BTS se llevó las predicciones de Money Vidente para famosos por el futuro que les esperaría a estos jóvenes. Las predicciones de Money Vidente para famosos para dieron mucho de qué hablar. La astróloga consentida de los mexicanos visualizó que uno de los integrantes de la famosa agrupación BTS sale con uno de sus compañeros. Money Vidente aseguró que pronto la parejita gay lo dará a conocer y causará revolución, lo que dará pauta a un grupo más liberal. Otra de las. Para famosos fue que uno de los miembros de BTS atentará contra su vida debido a una fuerte depresión. La pitonisa vaticinó más éxito para la agrupación coreana durante 2021 y predijo que en 10 o 15 años, uno de ellos será presidente de su país. Dentro de las predicciones de Money Vidente para famosos, la astróloga habló de Kate del Castillo. La cubana señaló que la actriz regresará pronto a. Para realizar una serie, pero alguien a su alrededor fallecerá. Después de la tragedia que vivirá Kate del Castillo llegará un amor nuevo y se casará por tercera vez con un hombre más joven que ella. Sobre Maradona, Money Vidente comentó que el exfutbolista está envuelto en rituales de santería en Cuba, Venezuela, África, Haití y Jamaica. La adivina explicó que el argentino busca tener más potencia sexual y no perder la conciencia mental, pero esas brujerías lo están volviendo loco. Money Vidente predijo que Maradona sufrirá problemas de depresión, cardíacos o de pulmones. Por ello, le recomendó alejarse de esos rituales. Las predicciones de Money Vidente para famosos abarcaron a Katy Perry, quien hace poco fue mamá de una hermosa niña. La vidente visualizó que la cantante pronto estará embarazada de Orlando Bloom y esta vez tendrá un niño. La cubana habló sobre Kim Kardashian de quien predijo una separación de su esposo el rapero. Money Vidente vaticinó que la socialite estrenará un romance con un abogado, estudiará y crecerá como persona, además será gobernadora de California. Predicciones de Money Vidente para famosos durante octubre Otra de las predicciones de Money Vidente para famosos fue para Bruno Mars, quien es bisexual y será padre de gemelos. Sobre Verónica Castro, la astróloga visualizó que tendrá problemas en cuestiones de relaciones públicas. Asimismo, visualizó una tragedia para uno de los hermanos de la actriz. Además, regresará a la actuación en una serie o una telenovela muy pronto. La vidente dijo que seguirán los chismes para Verónica Castro sobre su sexualidad y saldrá a la luz un libro en el que se hablarán cosas terribles de su vida privada. Finalmente, otra de las Para famosos fue para José José. Señaló que después de una tragedia de un familiar del cantante, sus cenizas estarán completas en Con información de Youtube Canal Oficial Money Vidente y la neta noticia exportada Instagram Arroba BTS Arroba KT del Castillo Arroba Katy Perry Arroba Kim Kardashian Y Youtube Canal Oficial Money Vidente Interiores Instagram Arroba BTS Arroba KT del Castillo Arroba Kim Kardashian Arroba Bro Castro Oficial Y Youtube Canal Oficial Money Vidente Arroba KT del Castillo 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 Arroba KT del Castillo